Según la Dirección de Salud de Antioquia, en la Clínica SaludCop de la 80, hay mal manejo de medicamentos y falencias en el servicio sanitario. Esta situación, entre otras, como la iluminación deficiente y paredes con humedades, origina en la suspensión de servicios ordenada por la seccional. Por algunos procesos y procedimientos que no cumplen estándares de habilitación, entre ellos el manejo de los medicamentos, y por la necesidad de hacer también algunos ajustes estructurales. El tema de los medicamentos es un tema importante para nosotros, también lo estamos interviniendo, no solamente de nivel local, sino también nacional, para que rápidamente las dificultades que pudiéramos tener ahí, pues también sean superadas en beneficio de nuestros pacientes. Los servicios suspendidos son hospitalización de adultos en el cuarto piso, donde hay 62 camas, 8 de los 14 servicios de cirugía, entre ellos cirugía cardiovascular, maxilofacial, otorrinonaringología plástica y vascular y angiológica, así como los servicios de mastología y trasplantes osteomuscular y de tejido cardiovascular, y además obstetricia. Se hace una visita, de la cual nosotros ya teníamos una preparación previa por autoevaluación, ya conocíamos cómo deberíamos empezar a hacer la verificación de las nuevas condiciones. La suspensión está justificada en el no cumplimiento a cabalidad de la IPS de la resolución 2003 del Ministerio de Salud, que actualiza las normas de habilitación de los servicios de salud que deben aplicar los prestadores. Directivas de la clínica anunciaron que ya tomaron correctivos necesarios para garantizar la prestación en los servicios de salud. Hay un plan de acción, no de ahora, sino de atrás, para todos los servicios. La IPS SaludCop atiende en promedio 11.000 urgencias y 1.200 hospitalizaciones al mes.